Rápidamente vamos a ver cómo hacemos diagnóstico de nefrolitiasis. Entonces, ya en el día anterior vimos nefrolitiasis, es vamos a tener piedras ya sea en los riñones o en el ureter. Tenemos, aquí está riñón, riñón, y aquí está ureter, ureter, y aquí está la vejiga. Así. Entonces, podemos tener piedras en la pelvis o cálices mayores renal, o podemos tener piedras aquí, en el ureter. Ahora, el diagnóstico en parte va a ser diagnóstico clínico, porque el paciente que viene con nefrolitiasis es muy característico, es un dolor súper, súper severo. Tiene dolor en el flanco, con irradiación a la región inguinal. A veces también tenemos irradiación hacia los testículos o digamos hacia el escroto, o hacia la vulva en la mujer. Entonces, así. Eso es lo más, más característico. Como diagnóstico diferencial, podríamos poner, por ejemplo, que el paciente tuviera cistitis o que tuviera pilonefritis. Porque la cistitis, esto también va a ser dolor, pero esto es más dolor suprapúbico. Dolor suprapúbico. La pilonefritis sí se va a presentar con dolor en el flanco, pero esto no es un dolor tan severo. No es un dolor tan severo. Por ejemplo, aquí el paciente vendría con fiebre. Entonces, son diagnósticos diferenciales. La pilonefritis es más diagnóstico diferencial que la cistitis. Muy claramente la cistitis no va a ser, porque no tenemos dolor suprapúbico y el dolor no es tan severo, aunque sí es un dolor feo. Entonces, diagnóstico diferencial de nefrolitiasis, ponemos cistitis aguda y pilonefritis. ¿Por qué no es cistitis aguda? Pues el dolor suprapúbico. Aquí no tenemos dolor en el flanco. ¿Por qué no es pilonefritis? No vamos a tener fiebre en la nefrolitiasis y esto no se presenta de forma tan súbita como es la nefrolitiasis. Ahora, a todos los pacientes que sospechamos que tienen nefrolitiasis, entonces vamos a hacer un examen general de orina. También pedimos concentración de nitrógeno ureico y de creatinina. En parte porque ya en videos anteriores vimos que nefrolitiasis puede ser un factor de riesgo para desarrollar falla renal aguda postrenal. Que eso lo vimos en videos anteriores. Pero si tenemos un paciente que sospechamos que tiene nefrolitiasis, también vamos a ver si ya tiene daño renal. Entonces, examen general de orina, en donde lo que vamos a encontrar más que nada va a ser hematuria. Hematuria. Vamos a ver el nitrógeno ureico y la creatinina, que generalmente van a ser en rangos normales. Solamente hay que recordar que nefrolitiasis puede llevar a falla renal aguda. Y en parte por eso lo pedimos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un examen general de orina. Y ya si sale matura y con el cuadro clínico va a ser bastante claro que el paciente tiene nefrolitiasis. Pero el estudio más acertado, o sea, el estándar de oro, es una tomografía computarizada. Y en esta tomografía computarizada, para ver la nefrolitiasis, no requerimos de contraste. Y también en parte eso es bueno, porque recordemos que el contraste es una cosa que produce falla renal aguda pre-renal. Entonces, si tenemos un paciente que tiene nefrolitiasis, en donde ya per se es un daño o un trastorno de los riñones o del tracto urinario, no le queremos dar algo que contiene contraste, que ya per se tiene riesgo de terminar en falla renal aguda, en un paciente que ya per se viene con daño a los riñones. Entonces, en este caso es bueno, la tomografía computarizada aquí no requiere de contraste. Y esto es con lo que hacemos diagnóstico definitivo. Ahora, si es por ejemplo una paciente que está embarazada, no le vamos a hacer una tomografía computarizada, sino que vamos a hacer un ultrasonido. Solamente hay que considerar que en el ultrasonido, más o menos del 10 a 20% de los casos con nefrolitiasis nos salen como falsos negativos. O sea, no siempre se detectan las piedras en un ultrasonido. Pero si es una paciente que está embarazada, no hacemos tomografía y hacemos un ultrasonido. También hay otras cosas que se hacían antes, como era una pielografía intravenosa, pero pues es de energía de contraste. Y no queremos dar o hacer un estudio de energía de contraste en un paciente que ya per se viene con daño a los riñones o trastorno de los riñones. Cuando el contraste ya sabemos que es, que produce falla renal aguda prerenal. Entonces, así es como hacemos diagnóstico. Tenemos el paciente y lo primero va a ser por sospecha clínica. Más que nada es un diagnóstico clínico. Hacemos un examen general de orina, pues porque esto no es nada invasivo, hacemos el examen general de orina y vamos a encontrar hematuria. También pedimos nitrógeno greco y creatinina, en parte para ver si el paciente ya tiene falla renal post-renal o no. Y ya va a ser bastante claro que el paciente tiene nefrolitiasis. El diagnóstico definitivo, o sea, el estudio más acertado, es con tomografía computarizada sin contraste. Si es una paciente que está embarazada, hacemos un ultrasonido. Y nunca, nunca, nunca la pilografía intravenosa va a ser el mejor estudio. Esto antes se hacía, pero ya no. Y más importante, en estos casos más importante que hacer diagnóstico, es que al paciente se le quite el dolor, porque aquí sí es un dolor súper, 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 súper severo. Entonces aquí, casi al mismo tiempo de que empezamos a pedir que se haga examen general de orina y todo eso, y los estudios de laboratorio, vamos a pedir que torolaco, por ejemplo, o sea, un analgésico, para que al paciente se le quite el dolor, porque aquí, otra vez, es más importante que se le quite el dolor al paciente, porque esto no es algo, o no es una condición amenazante de la vida. O sea, sí hay que quitar la piedra, pero no es una condición amenazante de la vida. Y hay que darle que torolaco, porque sí es un dolor súper, súper severo. Ahora también, si ya pedimos la tomografía, pedimos la tomografía, vemos que tenemos la piedra. Generalmente las piedras son por oxalato de calcio. Entonces, también vamos a pedir estudios de laboratorio, por ejemplo, concentración de calcio en el suero, concentración de calcio en la orina, digamos, calcio en orina de 24 horas. En orina de 24 horas. En parte para ver si el paciente tiene hipercalcemia, que puede ser lo que sea que le esté ocasionando la piedra en los riñones. Entonces, ya en los siguientes videos vemos más específicos factores de riesgo para cada tipo de piedra. Pero entonces, ya el paciente, y ya que sospechamos, después de haber hecho el examen general de orina, de que viene con nefrolitiasis, pedimos la tomografía computarizada y pedimos concentración de calcio en el suero y en orina de 24 horas. Más que torolaco. Va a ser casi lo primero que hagamos. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros. ¡Gracias!